Hay tres palabras que son bien importantes durante la cuaresma. Son las tres prácticas tradicionales que ayudan a la reforma de la propia vida. El ayuno, la oración y la limosna. El ayuno nos enseña a retomar verdadero dominio de nuestra propia vida. La oración nos ayuda a retomar nuestra relación con Dios y a escuchar con mayor profundidad su palabra para ser más fieles a Él. La limosna, que no es simplemente arrojar lo que nos sobra a la persona necesitada, es mucho más que eso. La limosna es la actitud de generosidad que nos hace semejantes a Dios en ese compartir de lo que somos y crear vida y crear bondad y hacer posible la existencia en otros. De esa manera, retomamos una verdadera relación humana con nuestro prójimo. Entonces, fíjate que el ayuno, la oración y la limosna son la reforma integral de nuestra vida, porque tienen que ver con lo que yo soy con respecto a mí mismo, lo que yo soy con respecto a Dios y lo que yo soy con respecto al prójimo. Si vivimos la cuaresma en esta clave, aprendemos a reformar nuestra vida en sus dimensiones más importantes. Ahora bien, los viernes durante la cuaresma tienen un carácter marcadamente penitencial y por eso no es extraño que el capítulo 58 de Isaías en las lecturas de hoy nos presente de manera central el tema del ayuno. Hay que recordar que en nuestra iglesia católica el ayuno tiene varias dimensiones. Hay una dimensión penitencial, de sacrificio. Hay una dimensión pedagógica, como ya lo dijimos, aprender uno a dominarse. Hay una expresión de purificación, incluso biológica, fisiológicamente hablando. La abstención de ciertos alimentos alivia al organismo, lo limpia. Y esa parte de salud también es valiosa porque es la renovación de nuestro cuerpo y somos una unidad, unidad substancial de cuerpo y alma, nos dice el Catecismo de la Iglesia. Y hay otra dimensión que es la que aparece con más claridad, otra dimensión del ayuno que aparece con enorme claridad en el texto de hoy de Isaías. Y esa dimensión es la dimensión de la justicia. Hacer ayuno es también recordar que hay muchas, muchas injusticias en el mundo. Recordemos que cuando Juan el Bautista empieza a predicar, él dice que las colinas tienen que abajarse y los valles tienen que rellenarse. Eso significa emparejar. Vivimos en un mundo donde hay gravísimas desigualdades y las cifras, por ejemplo, en la economía nos están repitiendo de manera preocupante Oye, los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada vez son más numerosos y están más pobres. Ese no puede ser el mundo que Dios quiso. Y nuestro ayuno tiene que tener un impacto en corregir esa clase de desigualdades. Nuestro ayuno tiene que significar un paso al frente en la creación de un mundo más justo, más cercano al querer de Dios. Ese es el sentido de la palabra de Isaías. Por supuesto, esto implica una voluntad resuelta. Esto implica, más que eso, el saber alegrarse del bien que le llega a mi hermano. El egoísmo parte de una sola alegría. Me alegro de lo que me llega a mí. El ayuno del que nos habla Isaías nos está anunciando una nueva alegría la alegría de llevar vida a aquel que la necesita a aquel que se le debe en justicia.